Muy buenas a todos, aquí Littrefor, poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de Saints Row 4. Aquí estoy, en lo alto de un edificio como siempre, me gusta estar en las alturas, aunque bueno, hay un edificio más alto. Vamos a subir porque, venga, ya que estoy aquí, vamos a subir a lo más alto del mundo. Bueno, hace ya bastante tiempo que no juego, bueno, bastante tiempo, desde la semana pasada que no juego, aunque vosotros veis que juego todos los días, pero no es así, es una ilusión óptica. No, bueno, lo grabo de antes y ya está. Tengo que decir que me he estado mirando y nos quedan tres misiones, yo creo que ya nos quedan tres misiones principales, por lo menos eso he visto, así que esta es la antepenúltima misión, que se llama algo de llaves, no, el star, no, el select, a ver, misiones, Maestro de llaves. Esto me recuerda mucho a Matrix, la segunda parte de Matrix, en el que hay el creador de llaves, que lo necesitan para poder entrar en una puerta, y claro, el creador de llaves crea llaves para entrar a la puerta, es su destino. Y, ¿qué más tenía que comentar? Ah, sí, ha salido la expansión de este juego, que se llama God of the Hell, me gustaría comprarla, porque tiene muy buena pinta, la expansión empieza que secuestran a nuestro presidente para que se case con la hija de Satán, entonces, Johnny God y Kinsey deben de ir al infierno para traer de vuelta al presidente, y ahí, pues, ya sabéis lo que puede pasar, pues, se liará el Tangai entre todos los... el estilo característico de Saint Roux en el infierno. La verdad que tiene muy buena pinta, pero vale 20 euros, que es muy bien costado, porque creo que dura unas 10... 10... Sí, sí, creo que 10 horas, por ahí... algo por ahí de eso he leído, unas 10 horas completarlo todo, la expansión entera, o incluso más, así que, bueno, está bien. Me lo podría permitir comprármela, pero no sé si la compraré o no, porque estoy ahorrando para la Play 4, y ahora mismo me tira más la Play 4 que comprarme la expansión, aunque me gustaría mucho, de verdad, comprármela y subirla al canal, porque me ha gustado mucho esta serie, y me gustaría comprarla, así que, bueno, vamos a meternos con la misión, que ya es hora, que llevo dos minutos aquí charlando, otra con el Star, y vamos a hacerla, venga, maestro de llaves. Reúnete con Johnny God. Ben King es un genio. Hemos logrado descubrir cómo podemos descargar la simulación completamente. ¿Cuándo dos han descubierto esto? Justo antes de que me fui kidnapado. Probablemente por eso que Zinyak me fue después de mí, en realidad. ¿Entonces, cómo hacemos esto? Si puedo hacerla directamente en el sistema principal, entonces puedo traer las paredes entre simulaciones, y para que Zinyak se despertara una enorme cantidad de recursos para mantenerlo de descargarse. ¿No queremos que descargue? Oh, sí, sí, él no será capaz de detenerlo, pero por ahora lo que necesito de ti es partes, para un key. ¿Un key? ¿Un key no tiene partes? No es ese tipo de key. En cualquier caso, God estará ahí para ayudarte. Recuerda, esto es importante. Pues vamos a reunir con Jon y God. Antes vamos a hacer una explosión... ¿A dónde puedo ir a explosionar? Venga, para allá. Ah, no puedo. Bueno, pues ahí. Ahí donde están pasando los cochecillos. ¡Allí voy! Eso es por eso que me invito a la explosión nuclear. Lo que sería guay que dejara un cráter en el suelo. Pero no. Bueno, venga, Jon y God, que estás aquí. O hay que meterse... Por alguna puerta, ¿no? Parece que está aquí. Los principales partes que necesitan para asumbrar el key son la unidad central de procesamiento, los módulos de memoria y los inhibidores de la gravedad. He ubicado una CPU en la armadura de guardia de la guardia de la guardia de la guardia de la guardia. Cuando tengas eso, voy a mirar por las otras cosas. ¿Sabes lo que esta cosa que vamos a ir después parece? ¿Era una cosa de tecnología? ¿Cómo lo que debería saber? Es un unidad central de procesamiento. Es para... ¿Sabes lo que? Te lo diré cuando te salgas. Pues nada, iremos planeando. ¿Y qué hay que hacer? Matar a todos y dos, ¿verdad? Busca contenedores alienígenas. En una de las crates alrededor de la armadura. Están cerrados en la guardia, así que utiliza tu telekinesis para sacarle las puertas. ¡Espérate! Yo pensaba que sabías de dónde estaba. ¡Sí, sí! En una de las crates alrededor de la armadura. Ok, ok, no necesitas ser touchy. Oh, creíme, Johnny, vas a acostumbrándolo. A ver, que me están matando. Vamos a coger... Venga, el cañón de singularidad. Que está guapo. Pero vamos a ver, ¿la ha cogido o no? Verás tú. Verás tú con la tontería. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Oh, mierda! No puedo recuperarme, que me he quedado atascado debajo de una mierda de esta asquerosa. Me voy, me voy. A ver si me recupero un poco. Agujeros negros, agujeros negros. ¡Woooh! ¡Bua! ¡Uh, cuidado con eso, que me va a reventar! Voy a curarme, voy a coger... ¡Ay, ay! Vale, no hace falta con que solo lo rompa la puerta. O hay que cogerla. ¡Buera! Eso no me interesa. ¡Uh, ahí está! Ve a la torre. ¡Vámonos! ¡Uy! Uy, hay un robot. ¡Hay un Terminator! Terminator. ¡Uh, recogidos! ¡Vámonos! ¡A por otro! ¡Oh, que me chupa! ¡Que me chupa! ¡Que me chupa a mí mismo! ¡Me chupa a mí mismo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos para arriba, anda! ¡Vamos para arriba! ¡No te choques! ¡Vamos! ¡Eh, ¿por dónde vas? Menos mal que... ¡Uah! ¡Cañón, cañón! Cañón de singularidad está guapo, ¿eh? Como crea agujeros negros y absorbe a todo el mundo. ¡Uh, dirígete al muelle! ¡Tengo tiempo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos más rápido corriendo que si vamos volando! ¡Un minuto! ¡Vamos, de sobra! ¡Me sobra! ¡No leo ni siquiera ni lo que ponen en los subtítulos! ¡Me da mucho coraje a los juegos que no están doblados, eh! Y que hay que estar haciendo cosas mientras que... ¡Me da coraje! Eso, estar haciendo cosas mientras que están los subtítulos. Porque... ¿A qué estoy atento? ¿Al juego o a los subtítulos? ¡Yo me quiero enterar de la historia! ¡Bien! ¡Tienen un bandido de powering de la shield! ¡Para destruir esos generadores y deberías encontrar los inhibidores de la gravedad! ¡Vamos! Si estos generadores tienen inhibidores de la gravedad, entonces, A, ¿por qué no están flotando? Y, B, ¿por qué se va a acabar la gravedad en la simulación? ¡Oh, qué guapo! ¿Ya lo he recogido o no? No quiero saber la verdad. Me da igual todo. ¡Esto es tan bueno! ¡Oh, madre mía! Venga, coge aquel... ¡Eh! ¿Dónde vas? Ahí, queda uno. Espero que con esta musiquita rock and rollera no me salte copyright, porque ya me salto copyright en el último episodio. Y no quiero que me salte copyright. En el último no, pero uno de los penúltimos y me salto copyright. No tengo ganas de que me salte copyright de nuevo. Venga, vámonos, ¿no? ¡Vámonos, Johnny! ¿Y qué va en el avión? ¿Vamos, Johnny? ¿Vamos, Johnny? ¡Tampoco! ¡No voy a hacer nada si esta cosa se va a caer! ¡Para estar ahí, Gat! ¡Verdad! ¡Soy enviando a Johnny para que te acercen! ¿Ya ha aterrizado? Defiende la zona con Johnny, Gat. Hay que matar a este por detrás, así que vamos a coger otra arma, porque el cañón este no lo mata. ¿Qué pasa, qué pasa? Hay un contrarreloj, pero yo no veo... Despeja el muelle, ¿vale? ¡Mátalo ya, hombre! ¡Qué pesadito! ¿Vale? ¿Ya? Venga, vámonos de aquí. ¡Vámonos, Johnny! ¿Se acabó? ¿Tenemos la tecnología? No creo que se haya acabado la misión. ¿Y se ha acabado? Pues... Nada. ¿Mejor que mejor? Bueno, mejor que mejor no, porque... Si no... Va a terminar muy pronto. Ahora veremos si se ha acabado la misión o se ha acabado simplemente el objetivo. Isabel. ¿Qué pasa si se ha acabado? ¿Se acabó? No, no se ha acabado la misión. ¿Cómo se ha acabado la misión? Ve con Sid. Joder, 3000 metros. Si fuera tan simple, ¿no crees que hubiera hecho eso? No, no. Oh, necesitamos las fuentes de poder compatibles para hacerlo funcionar. Y enviando a Sid allí para ayudarte con eso. Trate de ser bien con él. Voy a utilizar este, este. Está guapa esta arma, ¿eh? Como lo absorbe todo. Aparte la tengo mejorada. Y esta arma está chula. ¡Agujeros negros! Agujeros negros a placer. ¡Oh! Veo como absorbe a la gente. Y encima después explota, ¿eh? Y encima no se acaba nunca. Infinita. ¡Infinito! Bueno, vámonos. Vamos a ver. Déjate chifladuras y vámonos ya. Uh, aquí... Esto lo tengo que reventar. Tengo que reventar la... Uy, ¿esto qué es lo que vienen ya? Madre mía. Aquí cada vez vienen más... ¿Ya ha explotado? Ha explotado ya. Vámonos, vámonos. Vámonos. Iba a explotar la... La gasolinera. Pero... Ya había explotado. Soy un pirómano, ¿eh? Soy un pirómano y un destructor, ¿eh? Nada más que me gusta destruir, matar... Soy un buen 6. Yo creo que sí. A los 6 nada más que les gusta destruir, matar... Me están persiguiendo... Y me están disparando, pero me da igual. ¡Adiós, camión! ¡Jum! 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 Fuera... Creo que he tenido una habilidad de quitar la mala reputación. Pero no me acuerdo ya. ¡Adiós! ¡Adiós! Joder, esto está en el quinto pino, ¿eh? Ya vamos a llegar, ¿eh? Ahí había una estatua de Zinjak... Nada, da igual. Ya lo cogeré. Un cuarto de hora. Venga, a ver si terminamos esto pronto. Un cuarto de hora para el clave. Predictablemente, está controlado por la Zin. La interferencia de estas células hace imposible para mí... ...pintionar las localidades exactas. Pero debería ser capaz de determinar las áreas generales de las tres que necesitamos. Vale. Tenemos que encontrar baterías... ...para hacer funcionar la llave. Y así encargarnos la simulación. ¿Dónde estamos? Yo he marcado la localidad general para la primera celda de poder. Aunque estoy sorprendente que Kinsey también envió a Shondi falsa para ayudarnos. ¡Wow, wow, wow! ¿Faic Shondi? Kinsey me explicó que Shondi tenía un doppelganger que odia las pantallas y que era muy amable. Sí, eso es mi. ¿Pero ¿Faic? Estoy standing right here. No shoot the messenger. Honestamente, suena más divertida que la otra Shondi. Y... Me encanta tu hair. Oh, gracias. Y que odia las bragas. La verdad es que parece que no lleva bragas, eh. A ver, que te miremos. Mmm... Shondi divertida. También estás bien, eh. Eres más natural que tu otra yo. Que es más asiliconada. Bueno, vámonos. Otros mil metros para allá, tío. Estos... Que se pega uno una panza de andar... Bueno, de correr que no vea, eh. Pero más que tenemos superpoderes. Si tuviéramos que hacer esto en coche... ¿Ya? ¿Entrando en un barrio controlado por alienígenas? ¿Qué dices, hombre? Y está todo controlado por mí. Venga, vamos. Vamos. Busca la batería, vale. The closer we get to it, the more precise I can be. Wow. This thing is pretty handy to have around. You have no idea. I have many uses. Hmm. Hmm. 2, 2, 0 y 1. Parece que la zona viene por aquí, ¿no? Y mientras están dándome por saco, ¿verdad? Batería detectada. ¿Dónde? Zinniax fighter. Uh, que esto es una bomba. ¿Y dónde está la batería? Zid. Busca la batería. Ah, tengo ahí un indicador que no lo había visto hasta ahora, eh. Y según se va vaciando, es que me voy acercando. Por lo que se ve. Ah, vale, vale, ya lo he encontrado. Ah, todavía no, eh. Está aquí, eh. Ah, no, se va vaciando. No, según se va llenando, hay que llenarla, no vaciarla. Seré gilipollas. Un poquito, un poco sí. A ver, por aquí. Por aquí se va llenando, parece. Por aquí se va llenando. Tengo frío, frío, caliente, caliente, caliente. Caliente, caliente, caliente. Me voy a quemar. Aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Sabes que nos has jenxtado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Dónde decir que es fácil o suficiente? ¡Jesús! Lo dije de nuevo. ¿Johnny? ¿12? Es la batería de Chekov. Donde que es demasiado fácil ahora, significa que algo debe pasar después, o si no hubiera sentido. Venga, recoge la batería. Ya está. Vámonos. ¿Ya está? Vámonos. ¿Quieren una cita con Shaundi? Mmm... Tú te callas, President, que contigo también he tenido citas. Así que no digas nada. La batería está aquí, ¿eh? Mírala, ¿eh? Mírala, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Es un generador que no se ha convertido aquí? Eso sugerirá que los ZIN están adquiriendo más seguridad a las células restricciones. Yo creo que aquí solo hemos interrumpido el proceso. La batería está correcta. Solo admitir lo que ha hecho. No va a suceder. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. por qué se ha quedado pillado bueno pues se ha quedado tostada la play lo siento mucho, cortaré y ahora volvemos bueno aquí estamos otra vez después de este maldito bug que se ha quedado la play más frita se ha quedado tostada cojamos la segunda batería que ya la habíamos cogido y ahora vamos a la por la tercera venga pero es un poco serio u madre mía como hay como es esto agujeros negros agujeros negros queda uno oh que me chupo a mi venga levántate y cárgate esto por aquí no vamos vamos mierda voy a cagar hombre aunque me chupe a mi me da igual uuuh aquí hay una mierda esa venga 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 rompe el escudo quien se ha cargado eso ni idea no me conecta soundy pues si rompemos el otro escudito y ahora ya podemos coger la batería pero esto está minado de de tíos aquí vamos a matar algo porque si no no me han tirado una bomba me han tirado una bomba que te pasa soundy mira 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 jaja jajaja 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 espere aren jajaja venga la musiquita no me gusta porque salta copyright no no te pongas a bailar no me gustan las musiquas tengo que cantar Vale, ahí, ¿no? ¡Oh, no! Siempre me impresiona, ¿eh? Ah, esto se lo carga también No hace falta darle con el triángulo Ah, vale, pues que bien Se lo carga o no O hay que ir a matarlo ¡Uy, que me chupa! Si se lo ha cargado ¿Por qué no lo has activado este? O bueno, lo desactivaremos así Venga, Shandy alegre O Shandy divertida Ayúdame, ¿eh? Ahora mismo no hay nadie aquí que me estorbe Queda este Y cogemos la batería ¡Vamos! Espero que ésta no reviente, ¿eh? Yo tengo ganas de ver el final del juego ¡Roba el... ¡Ah, que esto es un tanque! Vea el punto de entrega ¡Vámonos, tengo tres minutos! ¡Y a la batería de la batería! ¡Viva, sí! ¡Vora a la destrucción armada! ¡Todo el aumento de poder también ¡A la batería de la batería! ¡Y causarlo a explotar en unos minutos! ¡Ah, ha, ha! ¡Eso es... ¿qué? Si puedes ir a la batería de la búsqueda en tiempo ¡Ela puede establecer un campo que establece la transmisión de energía ¡Pero al menos hay un lado derecho, ¿no? Entonces, si me drive en ese campo ¡No me derro la mierda! ¿De acuerdo? ¡Correcto! Buena suerte ¡Vas necesitas! Shondi, hay un hukabar que no es muy cerca de aquí. ¿Puedes acompañarme antes de que vuelva a la nave? Bueno, nos vemos luego, boss. ¡Tenemos divertido! Mejor espero que no explote. Sí, tengo suficiente tiempo. Quiero decir, espero que tengo suficiente tiempo. Oh, Dios mío, déjame tener suficiente tiempo. No será tiempo. Son dos minutos y... y un montón de metros es lo que nos queda. Y esto va más lento. Vamos, podría ir esto más rápido, por Dios. Menos mal que tengo aquí el cañón. ¿Tienes algo divertido ahí? Ah, en entre mis momentos de... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No te preocupes, Sid contactó conmigo y estableció el campo de estabilización. Llegué el tanque en un pie y vas a estar bien. Se ve muy tranquilo sobre todo esto, Kinsey. Me esperaba que estuviera en mi caso, sobre cómo sin estas, tus clases no funcionan. Y... ¡No me debería escruirlo! ¡Bla, bla, 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 bla! Oh, tengo todo el discurso preparado. Figuré que te daré un poco más tiempo antes de comenzarlo. ¡Tienes tan agradable! Yo sé. ¡Un minuto! Vamos, ya está cerca. 300 metros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llega con el tanque! Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Venga, la tierra. Mejor que tener un tanque, ¿no? Uy, cincuenta segundos, ¿eh? Ahí. Tienes tus celos de poder. Te dije que lo hiciera. Oh, Dios. Tienes tus celos de poder. Oh, por los pelos. Bueno, después del buquito, hemos completado la misión. Y... Uy, no sé ya cuánto llevamos. Llevamos seis minutos de esta segunda parte. Siete mil de dinero. Ocho mil experiencias, da igual. Ya estoy en el nivel cincuenta. Y ahora otro objetivo. Os ha completado la misión. Misión completada. Amo de llaves. Maestro de llaves. A ver, que la veamos. Golpea al tiburón. Será la siguiente. ¿Quieres el final feliz? Espero que te hayas congraciado con tu grupo. Bueno. Se supone que este es el final. Pero no es el final. Hay otra misión. Que creo que se desbloquea cuando hayas hecho todas las misiones finales. Mi caso. Yo las he hecho todas. Con lo cual haré esta. Y después haré el segundo final. Así que... Bueno. Eso será en los dos próximos... Los dos próximos episodios que prometen ser muy interesante. Bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis. Podéis dejar un comentario. Un like. Os lo agradecería un montón. Suscribiros a mi canal. Por favor. Que... Somos setenta y cinco suscriptores. Pero bueno. Vamos. Espero ir creciendo poquito a poco. Ya sé que mis vídeos son a lo mejor demasiado largos para uno. No tenéis tiempo. O a lo mejor no son lo suficiente entretenidos. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Os agradecería que me dierais una oportunidad. Un vídeo al día. Tampoco es tanto. Podéis ponerlo mientras... Yo que sé. Hacéis los deberes. Hacéis las cosillas que tengáis que hacer por casa. Cualquier cosa. Me ponéis ahí el vídeo de fondo. Me vais escuchando. Y le echáis un vistazo. Que... Que está bien. Así que nada. Nos vemos. Espero que tengáis un buen día siempre. Por supuesto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Par cual. Gracias.